Vecinos de Lomas de Echeveste se manifestaron la mañana de ayer en Presidencia Municipal por las cuotas que el Sistema Integral de Aseo Público, CIAP, planea cobrarles para la recolección de basura. Deben pagar 999 pesos anuales, según dijeron los inconformes. Enrique Villa Guzmán, representante de la Asociación de Columos de Lomas de Echeveste, actualmente es comerciante y explica su inconformidad. El martes pasado llegó una comisión o una cuadrilla de empleados del CIAP a recorrer todos los comercios de Lomas de Echeveste. A la mayoría le manifestó que ya teníamos la obligación de pagar un impuesto de acuerdo al nuevo reglamento de aseo público. Nos manejaron cantidades que por una bolsa pequeña de basura se iban a pagar 999 pesos al año. Algunas gentes externaron el rechazo y fueron amenazadas. Los comercios son abarrotes, cibercafés, puestos de elotes, de discos, jugos de naranja. Todos son pequeños comerciantes, sus utilidades no rinden para pagar eso, afirman ellos. Muchos vecinos incluso han pensado en cerrar. Ante los reclamos de los comerciantes, personando la Secretaría del Ayuntamiento, se reunió con ellos para acordar realizar una junta el próximo jueves a las 10 de la mañana. En dicha junta, los comerciantes y autoridades municipales determinarán la cuota que deberá pagar cada uno de los comerciantes de la colonia, según explicó Denny Giovanni Méndez Pérez, director de gobierno. Refirió además que el descontento de los manifestantes se debía a que creían que el cobro de la basura no iba a ser solo de los comercios, sino también de los domicilios particulares, cuestión que no es verdad, aseguró. Agregó también que los locatarios se aprovecharon para exponer otras problemáticas que hay en lo más de Cheveste, tales como inseguridad, presencia del mosquito del dengue, entre otras. Por lo que en la reunión del jueves, además del CIAP, también participará Personal de Desarrollo Social, Salud y Seguridad Pública. Bernardo Monroy y Fernando Velásquez, Zona Franca.